Candelaria, en San Benito, Petén, fue capturado el nicaragüense Rubén Pasos Sedeño, de 67 años, luego de que el detenido tuvo una orden de captura, ya que contaba con una notificación roja al ser acusado de los delitos de violación agravada, abuso sexual y lesiones psíquicas leves en su país natal desde 2017. Nicaragua lo requirió y a través del Juzgado V del Distrito Especializado en Violencia se ha logrado la captura. Nicaragua fue trasladado a la frontera del Corinto, en Izabal, por agentes de la División de la Policía Internacional Interpol Guatemala, donde fue entregado a Interpol Honduras, quienes a su vez coordinarán el traslado a Nicaragua para que solvente su situación legal.